Dejamos de hablar de parejas enamoradas porque Mónica Martín Luque también está organizando su boda. Así que se encuentra en ese momento en el que está barajando varias fechas, varios lugares, varios vestidos. Eso sí, lo que tiene claro es el novio, por supuesto, y que será la próxima primavera-veran. Hemos estado con ella esta misma tarde en Barcelona y nos ha contado todo esto. Me veo con él toda la vida. Mira, es que me emociono. Mónica Martín Luque está muy enamorada. Su cara refleja mucha felicidad, la que le brinda a su novio José Manuel Izaga Fernández. Llevan juntos un año y han decidido pasar por el altar, aunque todavía no tienen la fecha decidida. Yo creo que más primavera, verano... Y sobre el lugar del enlace... La verdad es que me gustaría irme muy lejos, pero no, será algo cerquita. Todavía tampoco tenemos claro, pero tenemos dos o tres ideas. Se conocen desde hace años. Incluso él fue un gran apoyo para Mónica cuando ella firmó el divorcio con Fernando Gómez Acebo. Antes de comprometerse ya eran muy amigos y llegó el flechazo. Creo que sí estamos predestinados a estar juntos. No sé por qué. Por esas cosas que tienes como el feeling y sabes que tienes que estar con esa persona. En pocos meses avanzarán los preparativos de su boda y para la luna de miel le gustaría... Pero bueno, es la paradisiaca, o sea, algo así donde... Donde podamos estar relajados, solecito y desconectar un poco de todo. Cuenta que el momento de la pedida de mano fue muy emotivo, aunque prefiere no dar muchos detalles de cómo fue el momento. No me deja contarlo. Es muy divertido, porque realmente es muy divertido y es muy emocionante. Pero es que ni siquiera los amigos, porque los amigos nos preguntan, ¿pero cómo te lo pidió? ¿Cómo te lo pidió? Y yo siempre digo, déjame contarlo, porque es tan genial, o sea, es tan bonito, pero tan divertido. Mónica Martín Luque estuvo casada durante siete años con Fernando Gómez Acebo. Y aunque se dieron una segunda oportunidad, el amor finalmente no funcionó entre ellos. Y seguimos siendo muy amigos. Nos hablamos, no sé, yo me apoyo muchas veces en él para muchísimas cosas. O sea, para mí es una persona muy especial. Te podría decir, uno de mis mejores amigos. Tiene 40 años y aún no había tenido el instinto maternal, aunque ahora sí se plantea ser madre. Pero ahora de repente se ha despertado en mí como esas ganas de ser mamá, pero por él. Que a él le apetece muchísimo tener un hijo y es que me emociono solo de pensar que vamos a tener un hijo. Muchos planes a la vista que quiere compartir con José Manuel el resto de su vida. Me ha gustado oír hablar a alguien con tanta ilusión y con tanta alegría. Así que mucha suerte.